Varefina Varefina, mire ese televisor tan bacano que tiene emitir este equipo de sonido y todo lo que han conseguido Que algo le ha servido ser tan machuche y a nosotros que es que nosotros quieren ver esa vecina tan chismosa ver televisión Pues trabaja el pelicueño, que esto lo consigue con trabajo y esfuerzo ¿Y será que yo no trabajo? A ver jovencitos, ¿ustedes qué están pensando? Que yo le voy a dar aquí comida gratis así como le hace la cagüeta a su mamá No señor, sea lista porque lo vamos a apartar a los cerreros Apartar, apartar, ¿y qué es eso? Así como mi mamá lo apartó de esa vieja que lo tenía como marrano y le quitaba toda la plata, eso es apartar, mijo Vamos, 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 muérense la vez, aparte los cerreros Uy, no, yo hubiera salido todo chino de mi hermana tan juamadro, de perezosos Valentina, ese pantalón me queda grande y yo hubiera sabido que no iba a venir a comer gratis y yo no había venido por acá donde está cucha Respeta que eso te hará ganas, pinta a hacer uno un día trabajar Valentina, pero ¿cómo no me voy a aburrir si cuando me vine en ese carro me pegué severa, vomitaba o me chorreaba el arroz con huevo Para que esa vieja me ponga a trabajar, no, hoja ¿Cómo no está María con la chucha tan tremenda que tiene? Trabaja y pongo asunto desoberante ¿En serio tengo chucha? Bueno, a la chucha lo quiero, sí Muévasen a apartar, muévasen ¡Voltenme a coger el viejo! No, Valentina, usted no lo no se puede encoger Oye, cogen así como su novia lo coge de bobo Yo no se le hace, usted las ataja Bueno, yo las atajo ¡Los pojitos! ¡Los pojitos! ¡Mare, tira a la paloma, mire! ¡Mira a la paloma, mire! ¡Mare, tira a la paloma, mire! ¡Hue madre, me cagó! ¡Yo pero sé qué le pasó! Estaba maneando la vaca y me cagó, vea ¡Gran pendejo! ¡Eso es un toro y le está jalando las pelotas! De razón no salía leche, vea No tenía nada ¡Agradezca que no lo patió y lo hubiera dejado más claro de lo que es! Me cagó ese toro, ahorita me me dio esa vaca ¡Valentina! ¡Valentina, me me dio esa vaca, venga! ¡Se le mamó el ternero, bruto! ¿No ve que el ternero tenía hambre? ¡Ahora qué le ha hecho la hoja a llevar a mi tía! ¡Ay, pues ahorita ordeñamos un poquito! ¡Ahora qué leche la voy a llevar a mi tía! ¡Eso es el ternero, se me amó toda la leche! ¿No salí nada? ¡No, no vea, no salí nada! ¡Valentina, yo tengo una idea! ¿Cuál? ¡Yo tengo una idea! ¡Aquí tiene de ahí! ¡Aquí se ordeñamos harto! ¡Johnfer, no se arcochino! ¡Usted ni es cepilla, va a cortar la leche! ¡Uy, no, Johnfer! ¡Aquí le llevamos harta! ¡Johnfer, no está muerto! ¡Aquí está llenando! ¡Háganle, háganle! ¡Oh, Alessana! ¡Por lo menos le llevamos leche a la tía! ¡Porque nomás ese poquito pesado es algo! ¡Sinceramente este maldito! ¡Vente años de estudio! ¡Deja de ser tan bruto! ¡Camine a ver! ¡Vente años de estudio! ¡Sinceramente este maldito! ¡Sinceramente este maldito! ¡Sinceramente este maldito!